¡Multúrgenos! 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 ¡Hay que desaparecerlo! ¡Está permitido! ¡Excepto no defenderla! ¡Viva el Perú, carajo! ¡Insulgencia! ¡Insulgencia! Yo he venido aquí hoy para despertar jóvenes leyes que están impuestos a luchar, que están impuestos a salir a la calle que están impuestos a la más grande De todas maneras, vamos a hacer lo que se tenga que hacer ¡Aquí se va a correr sangre que corra! ¡Gracias! ¡Viva el Perú! ¡Viva la agricultura! ¡Gracias! ¿Qué significa los militares que conformamos la Legión Mariana de México? En el momento que nos toque actuar, Dios no lo permita, vamos a hacerlo de manera profesional.